y seguimos aquí en bacalar en este festival de aguas abiertas y que creen estamos engalanados pues tenemos a francisco serrano competidor y atleta nadador por excelencia atleta olímpico paco gracias por presentarte aquí en bacalar ha sido un increíble honor tenerte qué tal te pareció el evento me encantó bacalar es un lugar precioso excepcional nunca había venido nunca tenido la oportunidad de nadar en un lugar aquí tan bonito este lo disfrutamos un poquito movido por el aire pero pero sin duda algo diferente es mi primer evento de aguas abiertas creo que nunca había nadado tanto en el mar o en un lago algo este me gustó creo que cinco está bien esperemos algún día animarnos para para ese 10k que mucha gente hace ya sea el cruce o por acá este y bueno disfrutando aquí el evento gracias acá a mi esposa que nos alborotó a venir a acompañarla que ya ha hecho un par de eventos de esto y bueno pues a seguirle dando no déjenme contarles que el día de ayer se aventó los 1200 que es del canal del pirata hacia aquí a la meta qué diferencia encontraste entre el día de ayer y ahora que fue un poquito diferente la circunstancia si la verdad totalmente diferente estaba muy buena esa esa dinámica que hagan un evento así un día antes pues como que de calentamiento no es muy duro como para mermarte para el día de hoy este pero si lo hace divertido el hecho de que sea un cruce en línea recta este también está está padre que te lleven en este lancha y luego regresar este si fue mucho más lo sentí mucho más fácil estaba más tranquila la laguna hoy sí está un poquito más movido la primera vuelta no tanto la segunda ya entonces pues bueno a ver cómo les va los están dando ahorita los 10 kilómetros este pero ese me hace una excelente idea tener los dos eventos para que toda la gente que venga pues se puede empieza a perder tal vez ese miedo esa ansiedad ese este esa sensación de a los que es su primera vez de no conocer este y los que vienen a competir pues de agarrar ritmito no así es cuéntame como tu perspectiva como triatleta y viéndolo del mandel de la manera turística recomiendas a bacalar recomiendas a este evento para venir a hacer su primer cruce sí sin duda o sea es una excelente oportunidad para hacer una un evento aguas abiertas el agua este cristalina este la laguna tan hermosa y obviamente el pueblo mágico que es bacalar este ayer tuvimos por la plaza muy bonito muy folclórico este y tiene muy buenas opciones de hoteles este entonces sí muy recomendado para toda la gente este creo que pues se presta perfectamente no porque tienes un lugar sumamente seguro este muy espectacular en todos los aspectos este y bueno pues nomás esperemos ahí que qué bueno que el clima no lo permitió estuvo unas tormentas medio fuertes los días previos nuevo tormenta eléctrica que pudo haber este pues ahí nos ha cancelado el evento se incidió entonces pues qué bueno que lo disfrutamos con este con las nubes sin el solazo duro y bueno esperemos regresar al próximo excelente paco agradezco tu tiempo muchísimas gracias pues el experimento serrano aquí directamente desde bacalar y recuerden pro to deck por siempre y vamos al siguiente evento vámonos y 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